Ni el turismo activo, ni el pasivo deberían estar exentos de arte y para prueba está el Hotel Joali, en la isla de Murabandju, en plenas Maldivas. De acuerdo a Icon Design, el Hotel Joali decidió convertirse en el primer art hotel inmersivo del archipiélago y para ello recurrió al joven equipo del estudio Nolab, ubicado en Estambul, al que encargó comisariar su proyecto artístico. Los fundadores del proyecto son Alaonuri y Zeyneperkan, quienes crearon un enorme parque escultórico al aire libre en el que los huéspedes del hotel pudieran interactuar con las piezas, con ello eliminábamos la distancia entre la obra de arte y el espectador, explican. Eso permite un nuevo tipo de experiencia, creando un estado de coexistencia entre el arte, el artista y la naturaleza. Poner en pie esta idea tuvo sus dificultades, sobre todo por las complicaciones climáticas, pero ninguna supuso un reto tan extremo como el jardín submarino de corales que ha creado el artista y diseñador estadounidense Misa Khan. Aún no. ¿Entiendes, Roma? Debes leer las 10 geniales observaciones de Guillermo del Toro sobre la cinta de Cuaronjas tiempo que Khan trabajaba diseñando piezas compuestas con restos y objetos encontrados en el mar, así que de alguna manera su trabajo en las Maldivas es una forma de restituir al océano lo que éste le ha dado. En la sala de arte en el mar se construyeron siete grandes esculturas de mosaico y azulejo, bajo la inspiración de Gaudí y la artista francesa Niki de Saint-Falé, quería capturar la energía orgánica de las formas marinas naturales, y también hacer algo jubiloso e inesperado. Realizamos las piezas allí mismo, sobre la arena de la isla. Una vez terminadas, se cargaron en una barcaza y se colocaron en el fondo del océano una por una, con la ayuda de enormes ganchos metálicos. El resultado es su trabajo de mayores dimensiones hasta la fecha. Lo más impresioné de la experiencia es que para poder disfrutar de las piezas, los espectadores tendrán que bucear, obviamente, todo lo que había hecho hasta ahora era para experimentarlo en tierra firme, y me encanta la idea de que la gente ahora descienda hasta las obras y luego pueda nadar entre ellas, e incluso atravesarlas. Además, espero que anime a la gente a interesarse en el mar como una parte fundamental de nuestro mundo, a 5 metros sobre el suelo o en las profundidades del mar. Los visitantes de la isla de Murabanju pueden decir de verdad que han conocido otro mundo, aunque esté en este. AUC ¡Suscríbete al canal!